El Coronel Guillermo Carreño también se refirió en rueda de prensa a la preocupación por el incremento de accidentalidad en las vías del Valle del Cauca. El día domingo en la mañana tuvimos una reunión con el señor Teniente Coronel Comandante de Tránsito y Transporte de la Regional Valle, donde se hablaron sobre varios puntos que tenemos afectados en el tema de movilidad. Dentro de este punto que tenemos desde Bugalagrandes a Tuluá, hemos tenido varios accidentes y de acuerdo a esto se van a instalar cuatro puestos de control que en este momento ustedes pueden evidenciar están generando el tema de la control de velocidad de los vehículos. Lamentablemente una recomendación para las personas es que ven el puesto y reducen la velocidad y después que pasan el puesto incrementan la velocidad y donde se están presentando estos hechos de velocidad porque las hipótesis que hemos tenido es porque rebasan la velocidad permitida de los 80 kilómetros de velocidad y lo otro es que ellos se avisan por intermedio de cambio de luces con los vehículos que vienen en dirección contraria para avisarles que hay un puesto de control de policía y eso disminuye la velocidad. Es como un código que tienen los transportadores que cuando ven un puesto de control de policía avisan a los otros que vienen para que pronto movernen la velocidad y no van a caer en la infracción por parte del Código Nacional de Tránsito. Lo que no se ha logrado determinar es que sea por estado de embriaguez, es básicamente exceso de velocidad de influencia de los conductos. Sí, la hipótesis que tenemos es por exceso de velocidad y también por falta de visibilidad por el tema de la iluminación porque los hechos que se han presentado de noche han sido por la falta de luminosidad. Precisamente con el tema de los comparendos por alta velocidad no es que se quiera afectar directamente al conductor con el tema económico sino que hacerle una voz de alerta precisamente las recomendaciones a la hora de transitar por ese sector y corredor vial. Sí, estamos haciendo unas campañas importantes donde estamos sensibilizando a las personas en el peaje de Betania y en el peaje que conduce al sector de La Uribe se realizó una actividad contra el transporte donde se hizo entrega de 20 cascos. Las personas que llegaban con los cascos que no eran reglamentarios se hicieron entrega a ese casco y se les entregó un casco nuevo el cual cumbre con las medidas técnicas para ser puesto y para proteger en cualquier clase de accidente y minimizar los riesgos en los golpes que sufre la cabeza.